A pesar de la oposición de residentes en el sector Altagracia de esta ciudad de San Francisco de Macorís a la reapertura de la envasadora de gas, los propietarios han hecho caso omiso y es visible la venta de gases de ayer lunes. Nosotros siempre nos fijamos en una oposición que esa planta de gas no puede abrir ahí y si abren ellos van a tener las consecuencias. Nosotros como dirigentes comunitarios y colectivos que asumieron esa problemática nosotros siempre nos vamos a mantener firmes de que esa planta ahí no va a abrir y si abren tendrán problemas con los comunitarios. Bueno, nosotros nos han agotado todos los recursos legales que hayan. Si las autoridades le dan permiso a ellos para abrir, entonces nosotros como grupo y organizaciones populares tomaremos cartas en el asunto. Recordamos que las posiciones encontradas han estado en la palestra pública. Se ha hablado hasta del pago de soborno para la aprobación unánime de dicha envasadora. Pese a la advertencia de los movimientos sociales de este sector, la envasadora de gas continúa en plan de reapertura. Advierten los movimientos, se mantendrán en plan de lucha. Para NTN, reportó Joanny Paulino. Gracias. 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 Gracias.